Se ha generado una discusión bastante llamativa en la Organización de las Naciones Unidas. El ente ha buscado una iniciativa en la cual se busca intentar darle más derechos y una reconsideración a los palestinos para eventualmente lograr formar su estado. El tema es que algunos países han votado en contra de la resolución, lo cual no hizo que no salga al menos la resolución, pero lo que ha llamado la atención es que, por primera vez en la historia de Argentina, han votado en contra de la resolución sobre Palestina. ¿Qué hay detrás de este escenario y por qué, aparentemente, se habla de la libertad, pero no para todos? Vamos a comentarlo. Argentina ha sido uno de los nueve países de todo el mundo y el único en América Latina que, el día de hoy, ha votado en contra de una resolución aprobada en la Organización de las Naciones Unidas, pero ¿qué buscaba esta resolución y por qué Argentina ha sido el único país en esta parte del mundo? Esta buscaba que se otorgue más derechos de participación a Palestina dentro de la ONU y que, al menos, el mundo pueda reconsiderar su incorporación como un miembro de pleno. Ni siquiera se estaba buscando la formación del Estado palestino como tal, pero sí, la administración de Javier Milley ha decidido, por primera vez en su historia, votar en contra. Llama la atención porque uno de los argumentos de Milley era que había que luchar por la libertad, que viva la libertad, pero no para los palestinos. En este escenario, la resolución que, de hecho, ni siquiera es vinculante, fue aprobada con 143 votos a favor, 25 abstenciones y 9 que votaron en contra. De nuevo, entre ellos se encuentra Argentina. Y es que, en un giro histórico en la política exterior del país sudamericano, el gobierno del presidente Javier Milley se sumó a la posición contraria a la resolución promovida por Estados Unidos e Israel, a las que también se adhirieron República Checa, Hungría, Palau, Papúa, Nauru y Micronesia. Lo que llama la atención es que la moción aprobada determina que el Estado de Palestina está calificado para ser un miembro de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo 4 de la carta y, por consiguiente, debería ser admitido como miembro. De nuevo, esta es una declaración que ni siquiera es vinculante, pero ya sabemos cuál es la postura clara de la administración argentina. El documento también reafirma el derecho de los palestinos a la libre determinación, incluido el derecho de su Estado independiente. Claro, obviamente estaban buscando su propia libertad, pero aparentemente el gobierno libertario no está a favor. La resolución que fue presentada por los Emiratos Árabes Unidos será debatida ahora en el Consejo de Seguridad de la ONU, ámbito de decisión en el que Estados Unidos mantiene su veto desde hace años para que Palestina no sea incorporada como miembro de pleno en Naciones Unidas. De hecho, ni siquiera es que Estados Unidos necesite los votos de Argentina o del propio Israel, por ejemplo, para ponerse en contra de lo que está sucediendo. Sencillamente, con el derecho a veto que tiene, es suficiente. Recordemos que, de hecho, el 18 de abril, la membresía de Palestina en la ONU fue vetada también por Estados Unidos una vez más en el Consejo de Seguridad. Palestina, que solicitó en el 2011 ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, no ha recibido el apoyo necesario por el Consejo de Seguridad desde entonces, así que a partir del año siguiente, obtuvo al menos el estatus de observador permanente en la ONU, situación que se mantiene hasta ahora. Y va en contra de lo que algunos expertos dicen, porque muchos analistas, y sobre todo la población en general, sobre que es un poco más pro-Israel o contra-Palestina, sale a decir que los palestinos no buscan tener su propio Estado, que a ellos no les interesa, cuando la realidad es completamente diferente. Y los bloqueos llegan desde Estados Unidos, a pesar de que el propio gobierno de Joe Biden no se cansa de decir que ellos buscan la resolución de dos Estados, que buscan la formación del Estado palestino con el Estado de Israel, y que los dos trabajen en armonía, cuando a la hora de votar, sencillamente vota en contra. Pues ahora, y como hemos dicho por primera vez en la historia, Argentina vota también en contra de algún tipo de iniciativa a favor de Palestina. Como si se tratase de un escenario que algunos incluso no habían visto o no habían vaticinado, lo que está sucediendo en este momento en la zona de Rafa es bastante alarmante. Y es que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y en este caso sus descendientes, han señalado que alrededor de unas 80.000 personas han huido de Rafa en los últimos tres días. Un movimiento masivo que genera un caos sobre todo humanitario. Esto desde que Israel ha empezado a intensificar sus operaciones militares en la ciudad del sur de Gaza. Y es que desde que se empezaron a hacer movimientos, ataques, y se ha cobrado vida ya de inocentes en esta parte del mundo, básicamente los israelíes han decidido salir de la zona. Se hablan de 80.000 personas que han huido de Rafa en busca de refugio en otros lugares. Lo más triste de todo esto, es que muchos de los palestinos que han tal vez salido pensando que iban a regresar a las casas que en aquel momento fueron tomadas por los propios israelíes, han regresado a sitios donde solo quedan escombros. Recordemos que en diferentes resoluciones, también de la Agencia para los Refugiados Palestinos, ha salido al frente a comentar este triste escenario. Uno en el que todo el mundo ha sido testigo, de que Yan Yanis, por ejemplo, una ciudad con una bastante importante densidad poblacional, sencillamente había desaparecido. Solo quedaban escombros y no se puede vivir ahí. Lo único que hacen algunos es intentar armar algún tipo de carpas para sobrevivir. Pero lo más preocupante es que están más lejos de la frontera con Egipto y así la ayuda humanitaria es todavía más difícil de que llegue. En este sentido, la agencia ha advertido que el costo de estas familias es insoportable y ningún lugar dentro de la franja de Gaza es seguro. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué información nos está dando? Pues el 6 de mayo, por la noche, el ejército de Israel entró con tanques en el paso de Rafa, que, como hemos comentado, une a Gaza con Egipto y tomó control en operaciones que, según Israel, es selectiva. Mientras Estados Unidos, de hecho, ha decidido detener el envío de munición a Israel por temer en que este se use en una zona densamente poblada en la ciudad palestina. Y, de hecho, salió no hace mucho Joe Biden a decir que ellos reconocían que, lastimosamente, el escenario que se está viviendo en este momento en la franja de Gaza y, más específicamente, en Rafa, puede terminar repitiéndose y morir muchas más personas porque los armamentos y, sobre todo, las bombas que le estaban entregando a Israel fueron utilizadas para atacar a diferentes personas, a diferentes civiles y se ha dado, pues, el resultado tan catastrófico que se está viviendo hasta este momento. Claro, con estas declaraciones, Biden no solamente reconocía que las herramientas que le han dado a Israel han sido mal utilizadas, sino que reconocía que Israel ha ido en contra de lo que le ha solicitado incluso la propia Organización de las Naciones Unidas a través de su Corte Internacional de Justicia. Claro, ahora no sería raro entender por qué la administración de Joe Biden decía que estaban listos para bloquear algún tipo de solicitud de arresto o solicitud de detención de, por ejemplo, Benjamín Netanyahu. Ellos sabían perfectamente lo que estaba pasando y ahora, al menos, se dignan a decir que, bueno, están intentando frenar el escenario. Lo único cierto es que quien termina pagando todas estas situaciones políticas de diferentes intereses de reelecciones, de diferentes intereses, sobre todo, militares o de evadir investigaciones de corrupción, como es el caso de Netanyahu, lo están pagando los civiles palestinos. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento, tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque, lastimosamente, están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.